Guillermo, ¿por qué se están manifestando en el día de hoy los trabajadores del PAMI? ¿Qué tal? Hoy nos estamos manifestando porque estamos reclamando nuevamente el pase a planta permanente de más de 400 trabajadores y trabajadoras de la salud, profesionales médicos, técnicos y licenciados, que hace más de 10 años que están precarizados bajo la modalidad de monotributo, que tienen sueldos a veces hasta por abajo de la canasta básica, que no tienen ningún tipo de derecho. Estos trabajadores y trabajadoras son los que están en las áreas más críticas del PAMI, son los que trabajaron y sostuvieron la salud pública de los adultos mayores durante la pandemia. En el 2021, Luana Volnovich, la directora del PAMI a nivel nacional, anunció que iba a efectivizar al personal en un acto de reparación histórica por el esfuerzo que habíamos hecho durante la pandemia. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Se hicieron algunas reuniones donde supuestamente estábamos avanzando en un convenio para poder efectivizar, eso no se concluyó, por lo tanto nosotros tenemos la necesidad de venir a manifestarnos a la calle porque necesitamos la estabilidad laboral, porque sabemos que en este país las cosas no están bien, sabemos que el ajuste se va a profundizar y si dejamos a estos compañeros sin la planta permanente no tienen ni siquiera un aguinaldo, una ART, digamos, por si se accidentan, y mucho menos van a tener indemnización si viene un ajuste que los deje en la calle. Vos hablabas recién también de sueldos por debajo de la canasta básica. Sí, sí, los sueldos son muy bajos porque en realidad no están dentro del convenio colectivo, nosotros tenemos un convenio colectivo que marca las pautas nacionales donde se va incrementando el salario. Hay muchos compañeros y compañeras que no están incluidos en ese convenio por no ser de planta permanente. A eso le sumamos que el presidente Fernández hace unos días hizo un acuerdo con un gremio UPCN para todos los nacionales de un aumento salarial a la baja, de un 33% en tres cuotas, donde vamos a recibir un 7% en el mes de junio, cuando la inflación seguramente va a ser de más de dos dígitos, desconociendo la orgánica de la pauta nacional donde tienen que convocar a los dos gremios más grandes del país, de los nacionales que somos ATE y UPCN. A puertas cerradas lo firma con un solo sindicato, desconociendo la lucha y la representatividad de nuestro sindicato. Entonces nosotros no tenemos otra alternativa que salir a mostrarle a la sociedad, a decirle a los abuelos que están en sus casas, a las abuelas que están en sus casas, que los compañeros y las compañeras profesionales que los atienden todos los días no tienen para llegar a fin de mes, no tienen una licencia por si se enferman sus hijos o se enferman ellos y no podemos seguir trabajando de esta manera. Hace 10 años que venimos sosteniendo esto y nosotros no podemos permitir que termine este gobierno, no que venga otro y seguir con el mismo reclamo. Hoy es esta manifestación aquí frente al PAMI, un paro de actividades, ¿cómo van a seguir con las medidas en caso de no obtener respuesta? Nosotros hoy estamos en un marco de un paro de 12 horas que empezó a las 7 de la mañana y termina a las 19. Obviamente como somos un hospital garantizamos las guardias mínimas, cualquier afiliado o afiliada que tenga una urgencia va a ser atendido. Lo que sí se suspendió es lo programado precisamente por este corte de calle, por esta movilización. Ahora vamos a hacer una asamblea de la que seguramente va a salir una medida de fuerza para la semana que viene y vamos a ir paulatinamente de no tener una respuesta incrementando las medidas y de ser necesario marchar a la capital federal, al PAMI central para que nos escuchen de una buena vez por todas porque todos sabemos que los nacionales se cierran allá en capital. Entonces si es necesario iremos a Buenos Aires, a las puertas del PAMI central a decirle a la directora del PAMI que estos trabajadores necesitan y merecen porque se lo han ganado la estabilidad laboral y los mismos derechos que sus compañeros.